Ella es Sonia Díaz, la hija de nadie. Un aplauso bonito por favor. Hoy te reconozco una canción bonita con el mariachi Vargas de Tecalita. Muchas gracias muchachos. Gracias a nuestro amigo Carlos Martínez, director del mariachi. Bienvenida Sonia Díaz, la hija de nadie, con el mariachi Vargas de Tecalita. Gracias, muy buenas noches. Es un honor. Gracias señor Carlos Martínez. Gracias a todos los muchachos del mariachi Vargas. Estoy muy emocionada, no sé ni qué decir, pero ojalá les guste esta canción. Con todo cariño, pues muchachos. Gracias. Un papá de un marido. Rebozó, 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 rebozó de Santa María. Con todo cariño, pues muchachos. Visualmente creo que es un barcoodo en un hel Gui. acao, rebuzo, rebuzo. ¡Muchia! ¡Muchia! ¡Muchia bonito! ¡Gracias! 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 para sacar de hoy y bien y señores muchas gracias el aplauso bonito para nuestra amiga Sonia Díaz la hija de Nadia además ya próximamente su reciente grabación con el maestro Jillo y los arreglos del maestro Jillo así que y y y y y y y y y